Una periodista española, Anapardo de Vera, compartió este texto hace unos minutos en su cuenta de Twitter. En realidad es una carta que escribe Leonardo Abercrón. ¿Quién es él? Bueno, no lo conocía, pero acá abajo en la parte inferior derecha dice quién es. El periodista y académico uruguayo Leonardo Abercrón renunció a seguir dando clases de la carrera de comunicación en la Universidad ORT de Montevideo mediante esta carta que ha conmovido al mundo de la educación. Y es precisamente este el sentido por el que comparto lo que se publicó en Twitter. No sé de qué diario lo hayan sacado. Me cansé, me rindo. Sé que muchos maestros se van a ver identificados con lo que les voy a leer. Después de muchos, muchos años, hoy di clase en la universidad por última vez. Me cansé de pelear contra los celulares, contra WhatsApp y Facebook. Me ganaron. Me rindo. Tiro la toalla. Me cansé de estar hablando de asuntos que a mí me apasionan ante muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono que no cesa de recibir selfies. Claro, es cierto. No todos son así, pero cada vez son más. Hasta hace tres o cuatro años, la exhortación a dejar el teléfono de lado durante 90 minutos, aunque solo fuera para no ser maleducados, todavía tenía algún efecto. Ya no. Puede ser que sea yo que me haya desgastado demasiado en el combate o que esté haciendo algo mal. Pero hay algo cierto. Muchos de estos chicos no tienen conciencia de lo ofensivo e hiriente que es lo que hacen. Además, cada vez es más difícil explicar cómo funciona el periodismo ante gente que no lo consume ni le ve sentido a estar informado. Esta semana en clases salió el tema Venezuela. Solo una estudiante, entre 20, pudo decir lo básico del conflicto, lo muy básico. El resto no tenía ni la más mínima idea. Les pregunté si sabían qué uruguayo estaba metido en esa tormenta. Obviamente ninguno sabía. Les pregunté si conocían quién es Almagro. Silencio. A las cansadas, desde el fondo del salón, una única chica balbuceó. ¿No era el canciller? Así, con todo. ¿Qué es lo que pasa en Siria? Silencio. ¿Qué partido es más liberal o está más a la izquierda en Estados Unidos, los demócratas o los republicanos? Silencio. ¿Saben quién es Vargas Llosa? Sí. ¿Alguno leyó alguno de sus libros? No, ninguno. Lamento que los jóvenes no puedan dejar el celular ni aún en clase. Conectar a gente tan desinformada con el periodismo es complicado. Es como enseñar botánica a alguien que viene de un planeta donde no existen los vegetales. En un ejercicio en el que debían salir a buscar una noticia a la calle, una estudiante regresó con la noticia de que todavía se venden diarios y revistas en las calles. Llega un momento en que ser periodista te juega en contra porque uno está entrenado en ponerse en los zapatos del otro, cultiva la empatía como herramienta básica de trabajo. Y entonces ve que a estos muchachos que siguen teniendo la inteligencia, la simpatía y la calidez de siempre los estafaron, que la culpa no es solo de ellos, que la incultura, el desinterés y la ajenidad no les nacieron solos, que les fueron matando la curiosidad y que con cada maestra que dejó de corregirles las faltas de ortografía, les enseñaron que todo da más o menos lo mismo. Entonces, cuando uno comprende que ellos también son víctimas, casi sin darse cuenta, va bajando la guardia. Y lo malo termina siendo aprobado como mediocre. Lo mediocre pasa por bueno. Y lo bueno, las pocas veces que llega, se celebra como si fuera brillante. No quiero ser parte de ese círculo perverso. Nunca fui así y no lo seré. Lo que hago, siempre me gustó hacerlo bien, lo mejor posible. Y no soporto el desinterés ante cada pregunta que hago y se contesta con el silencio. Silencio, silencio, silencio. Ellos querían que terminara la clase. Yo también. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte reflexión. En verdad, es algo que está pasando en esta era de la tecnología y nos ocurre a todos. Es muy complicado dejar de lado el celular, el Facebook, el Twitter. Es muy complicado. Miren, yo opté por una cosa. Porque sabía que tener encendido, por ejemplo, Facebook en las horas de trabajo me complicaba todo. Yo no tengo datos en mi teléfono celular. Por eso cuando salgo de la casa, pues nadie me encuentra, no me localizan porque no tengo datos. Así no entran mensajes de WhatsApp. Así no me da la curiosidad de entrar a Facebook. Y lo que hago es informarme a través de mi computadora cuando llego y me siento aquí. Porque en verdad, salir a la calle con el celular para estar WhatsAppando, mandando mensajes de Facebook, me hacía la vida complicada. Me retiré de eso y no lo hago. Es muy interesante también para los estudiantes. Quien sea estudiante y ve este video, hay que pensarlo porque, como dice el periodista, profesor de esta universidad de Uruguay, ¿qué demonios pasa cuando tratas de enseñar y el alumno no tiene interés? Es grave porque los alumnos entonces no están aprendiendo. Cuidado con la era de la tecnología. Hay que tener cuidado con todo esto. Me pareció una reflexión interesantísima. Creo que valía mucho la pena compartirla con ustedes. Saludos, compas.